El día miércoles 1 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones Mucumbarila, Consejos Comunales del Eje Metropolitano del Estado Mérida fueron convocados por el Consejo Federal de Gobierno para recibir inducción por parte de la Contraloría General del Estado sobre aspectos administrativos para la rendición de cuentas y control en la ejecución de recursos asignados. Pues sí, mira, esto es un trabajo mancomunado que estamos realizando el Consejo Federal de Gobierno y la Contraloría del Estado, el Sistema Nacional de Control Fiscal, la Contraloría General, Vicepresidencia de la República, que estamos todos en esto, estamos trabajando de forma mancomunada, aquí hay muchos consejos comunales que le están realizando desembolso, nosotros estamos colaborando con la parte de la capacitación de esos consejos comunales. Además la Contraloría lo que la está instruyendo a ellos es cómo deben manejarse acertadamente todos los recursos, porque todas las instituciones que reciben recursos del Estado deben tener un cierto control. Todos los mecanismos de Contraloría que estén estipulados contra la ley son necesarios y hay que acatarlos. ¿Son necesarios por qué? Porque es lo que da nosotros realmente la transparencia. El Consejo Federal de Gobierno supervisa en todo el país el debido desarrollo de esta actividad formativa, gracias a su estructura establecida a nivel nacional. La estructura del Consejo Federal de Gobierno viene por ley y tiene su reglamento. Hay nueve oficinas técnicas regionales a nivel nacional. En la ley, en el reglamento, las corporaciones pasan a formar parte del Consejo Federal de Gobierno como oficinas técnicas regionales. Bueno, lo que se plantea es la articulación primero que todo en función que las instituciones podamos trabajar de la mano en la formación, que es lo primero y lo esencial que se plantea en este proceso revolucionario. Estos procesos de formación y acompañamiento a los consejos comunales se verifican como una vía segura para el ejercicio de la Contraloría Social respecto a la administración de recursos financieros a nivel local. Fíjate, tenemos esta primera fase que es este abordaje completo de los consejos comunales a nivel de todo el Estado. Posteriormente, tenemos un buen proyecto, de repente realizar algunas mesas de trabajo y también el Consejo Federal de Gobierno tiene planteado crear las redes de Contraloría Social. Y mientras más se hace de esa manera, la gente se fortalece en su conciencia y ese mismo fortalecimiento lo puede llevar a cualquier otra esfera de su vida. Es importante que nosotros sepamos que no somos poder popular si no estamos bien formados. Y por eso agradecemos este tipo de eventos donde el poder constituido, las instituciones que tienen un deber con el poder popular, porque ese es el deber de este proceso, de formar al pueblo.